...espectáculo, porque ustedes cantando el ejemplo de Córdoba de Juena, el balón 10, que no tiene un encuentro rápido, que se ha pegado en la parte de ustedes. Queremos que lo vean ustedes, espectáculo, y un buen olimpio, señores. Cuando usted pique, señores, y cuando usted pique. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡Sí, mi buen joven! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Estos coloresan unos hermosos de Puerto Cimpeo. ¡Vamos! 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 ¡Tara cuidado nosimey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saca de meta! Ahí está el balón, muchachos, ahí está el balón. Espérense, espérense, espérense... ¡Joder! Estos dos equipos no manumbran esto. ¡Pero que se escuchen los aplausos, señores! ¡Porque estamos en el equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Santa Cruz! ¡Vamos para Santa Cruz, señor Ramos! ¡Vamos, vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta partida está reñido! ¡Está en su máximo esplendor! ¡Vaya, ya! ¡Vamos, con la compañera! ¡Rápido, que se quede la meta para el asquero! ¡Veja el cone! 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 ¡Este muchacho quiere esta caja! ¡Si! ¡Veja el cone! 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 ¡¿Dúeas? ¡Mira el cone! ¡Estagesamt! ¡Está picante! ¡Bien! ¡Está partido! ¡Está! ¡Ale pelo! ¡Ale! ¡Venticito recupera! ¡Ale con él! ¡Ale! ¡Tiro! 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 ¡El tiro de esquina! ¡Y prepara Sosa! ¡Sosa también fue! ¡Fue la sorpresa de este evento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fue la sorpresa! ¡Hola, el señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven, bien! ¡Fue la sorpresa! ¡Fue la sorpresa! ¡Fue la sorpresa! ¡Está picante! ¡Las borralitas! ¡Vamos, serio! ¡Vamos, searches! ¡Vamos, chicas! ¡Heatros, míondes, cañones! ¡Eso, amigo! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito está corriendo con los clientes, está grabado! ¡Eh! Sigue en el viernes el número 10 ¡Ay! ¡Avídate la banda para Jusacruz! ¡Aras tanto, dos minutos de juego! ¡Ay! ¡Ay, ay, muchachos! Van a hacer que me meten fuerte, carriento, muchachos ¡No trato mal raro que me estuve! ¡Ay! 1, 2, 3. a una suena rica mando el balón para el baño otra vez todo va este amigo Krillin esta dando el balón mejor de lo mejor con mi amigo Sata el 10, el 10, el Luchy, el Luchy sola, suña, suña, se la pasa a caerse a la muchacho rápido de la cabrús pero que no va a caerse hasta la que es suña la cabrús el kiló de la cabrús recupero la cabrús los el tiempo ¡Gol! ¡Gol! Al esponja los campos El pescado ayó Z Staton Forza, curestas, lujas enden los hechos acarición los cronacos 10 ¡Score! Música ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Ay no! ¡No, no hay cierto! ¡Vamos buscando! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a la pangula! ¡Puede este amigo! ¡El amigo Terry! ¡Están tumbando a la casa! émpele, émpele estas muchachas están dando estado por estado este amigo, este amigo para ese superman rápidamente la controlada número 19, 19 pero la quita le hablamos rápidamente que dice señor Álvaro ahí, saca la pelota chata cúmico compañero para el pato el pato, el pato para el rapa 25 Eeeeh otro gol a casa para que no votar jugadores y la rechaza de que quieren votar los que pueden estimar a un ciudadano se lo recuerdan porque aquí lo tenemos el rojo de Cicocruz amarrilla el cielo de la arena aquí ahora el resto del 4 la rata para el sacud este tipo que no ha perdido ningún partido se invito eeeeh ¡Ahhh! Un saque lateral para el corte, espero que el final juegue el trabajo, hay un saque de meta, un saque lateral para Santa Cruz, que se vuelve a nacer, Un saque lateral para la capa y la otra, un saque lateral para la capa y la otra. Un saque lateral para la capa y la otra. ¡Suscríbete! 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 No hay nada para nadie, Mani, Juanes, Rana, lo dicen por acá, 30 pesos. Oye, eso le quebran los dólares. Por ahí se les invito nuevamente. El comité organizador de estos partidos está teniendo a la reflexión de Interest Poster. Para que les refresquen ustedes. Hay un saco lateral para el Ponte. Busca a todos sus compañeros. Busca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos, recuerdo, recuerdo! ¡Ay, papá, muchachos! ¡En sus partidos de los valores! ¡No tienen parte de los valores! ¡Ay, ay, ay, este muchacho! ¡Cabierta el ángulo! ¡Parece sus formales, este muchacho! Les digo que traen los rojos para el equipo. No te van a entender. Mejor lo dejamos a ver. ¡Una! ¡Trateado! ¡Yale! ¡Ay, ay, elm! ¡Cabierta el ángulo! ¡Nunca sus compañeros! ¡Uno! ¡Tres! ¡Mi compañero! ¡Oh! ¡Para nadie! ¡Se van a perder el 18! ¡Xampas de los par aggressive a los pies! Estos muchachos. ¡Han recordado por el todo! ¡Ahí tenemos a amigo Philly! Que lleva uno y quinto. ¡Vamos! 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 No se me gusta la tabla, se me gusta la tabla, no se me gusta la tabla, no se me gusta la tabla, no se me gusta la tabla. No queremos... Ahí nos manda mucho, nos manda a favorísimo Rigo, Rigo Tomás, de la vida, brata, no se se por ahí. Él se toca la tarola, ese muchacho, ese muchacho venía de abajo y ahora antes la vez sigue en su pie. Cuidado muchachos que nos pasan a la pared No pienso que están pesando sus inicios Y me lo quieren desbordar de uno Cuidado muchachos, no queremos que les siguren la cara Porque este muchacho, este muchacho lo fue mal ¡Alcone, alcone! ¡Alcone para nadie! ¡Eso es por culo que pone cada vez más interés! ¡Alcone para nadie! ¡Alcone para nadie! ¡Alcone para nadie! ¡El 102! ¡Ooooh! ¡La gana el partido! ¡El muchacho! Para el Quakerínio de Catar, puede que juega contra Brasil Me recuerda cuando nació el gol ¡Restando 10 minutos de juego! ¡10 minutos de juego, señores árbitros! ¡Usted también te saca para aquí! ¡Chaca de vista, claro que sí, le saca contra ti! En 102 contra el dos, en 10 contra el 102 jaja En la historia de la lista de las cosas, en laleta, no me metes ¡Cancé los ciegos! ¡Está ganado! ¡Este muchacho no me quiero esperar cada minuto! ¡Así señores! ¡Que no se ponen a sus rastro a este partido! ¡Este partido de vida! ¡Este muchacho! ¡Controlala! porque hay 100 para que los dos metros Vemos como la saca Superman of cleaning como le quiere amar dos, cuatro,cientos, dos OEY ALAY PORANOS FUERA LAY FALTA SOTA ROOS UUUUUUUUUUU ¡Vamos! Wow, alejó el estrellito, el 1, le dio el 1, le dio el 1, le dio el 1, se le llevó las ganas, el 102, el 102, solito, 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 se recupera Rompino al alcone, al alcone al 102, el 102 por el maíz, un tiro de larga distancia, para Marlos, para Marlies. ¡Rastando un minuto y medio, señor Tárnico! ¡Es cierto lo haremos! ¡Muchachos! ¡Despiértenmelo! ¡Con agua fría! ¡Ay! ¡Es cierto lo haremos! 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 Pero esto no sería posible a los organizadores de básquetbol y de fútbol ¡Es cierto lo haremos! ¡Es cierto lo haremos! ¡No están todos azte επιos que creemos, señor Tárnico! ¡Venga a Santa Cruz! ¡Venga a Santa Cruz! ¡Santa Cruz, dice su O fluidita el Ok. ¡La Paca Clarice! ¡Recupera la taza! ¡Satáaaaaaaaaa! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no!